Ya va llegando diciembre sus posadas Se va acercando ya también la navidad El año nuevo me traerá nuevas tristezas Y por tu ausencia lloraré en mi soledad Si tú te encuentras brindando en tu alegría Algún recuerdo de mi amor te llegará Tal vez evoques el calor de mis caricias Y con tu copa al terminar me olvidarás Si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida a mí regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando estar Ajá Y te seguiré esperando chiquita Con un super auto Si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida a mí regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Si no regresas Vaya instanita Es para beautifully irme S, por favor de la vida a mí me puede dar Más la vida a mí me puede dar ¿Sí? Histórica